Hola, ¿qué tal gente bonita de Dinamitando? Bienvenidos sean a un nuevo video. Como ya vieron en el título, el día de hoy vamos a revelarles el sexo de nuestro bebé. Llevamos camino al ginecólogo, así que quédense viendo. Ya casi vamos a pasar, gente bonita. Entonces estoy un poquito nervioso, no sé si sea por el café o por la tensión. Vamos a ver si será varón, será mujer. ¿Quién sabe? Vamos a ver. Vamos a ver si ustedes tienen buen ojo y si adivinaron. ¿Ya lista para saber el sexo de tu bebé? Ya. Imagínate. ¿Qué te imaginas? Tienes un indicio, no digas, pero tienes un indicio de que puede ser. Sí, claro. Sí, sabes, ¿no? Claro, claro. Mi instinto me lo dice. Vamos a ver qué pasa. ¿Cómo nos puede engañar? Hola, ¿cómo está? Hola, ¿cómo está? Todo bien. Nada más quiero que veas el sexo. Ya sabemos qué es, señores. Nos sorprendió muchísimo. Ustedes van a sorprender también. Ahorita les vamos a dar un resumen de toda esta situación. ¡Wow! Pero no se vayan del video. De verdad, tienen que ver lo que sigue. Gente bonita, pues ya llegamos del ginecólogo, pero no vamos a seguir sin antes decirles que este vestidito me lo dio Shane exclusivamente para este video. Y chicas, chicos, tienen un código de descuento de mi parte que se los voy a dejar por acá. Está súper bonito, vean esto. Debe ser hermosa. Está súper, súper lindo. Ok, mi gente bonita. Pues bueno, hay mucha gente que nos escribe y nos dice, va a ser esto, va a ser esto, va a ser esto. Ya, por favor. Estamos esperando que nos digan qué sexo es, ¿no? El bebé. Entonces, bueno, pues ya ahorita fuimos, nos estamos muriendo de nervios. Y queríamos, vamos a comentarle a la gente que queríamos ir con otras personas para que vieran el sexo de bebé y nos hicieron una revelación de sexo. Pero, ¿qué pasó? Pero, en nuestra primer cita, hagan de cuenta que el bebé abrió las piernas y yo le dije, doctor, es tal cosa. Y el doctor dijo, sí, pues sí, parece que sí es lo que usted piensa. Y nosotros nos quedamos así como que, ay, bueno, pues ya, ya nos reveló el sexo el bebé, ¿no? Como que, y pasó y tuvimos otra cita, pero con la doctora que trata esto del estructural. Materno fetal, sí. Sí, materno fetal, o sea, como que es más pro que el ginecólogo, él mismo lo dice cuando llega a la doctora. Sabe más que yo. Ella sabe más que yo. Y nos dijo, 74% que sí es lo que tú piensas, pero un 30 y pico como que yo todavía no estoy muy segura. No estoy muy segura. Mejor para tu otra cita, ya lo aseguramos. Y esa cita fue hoy. Sí, pero cómo se veía en todos los ultrasonidos, o sea, se veía clarísimo qué era lo que nosotros pensábamos. Y tanto que hasta ya teníamos, ya me habían ofrecido un intercambio de publicidad para la ropa del bebé y todo. Y yo, pues dije, ya le había escogido la ropa según, porque yo estaba segura de lo que era según yo. Y salimos sorprendidos. Sí, salimos sorprendidos, ¿no? Pues súper felices, yo estoy así que no me lo creo. Pero bueno, gracias a toda la gente que se toma el trabajo de escribir, de desearnos todo lo mejor, porque hemos recibido muchísimas muestras de cariño. Estamos muy, muy, muy felices de poder compartirles esto y que la gente siga pendiente de nosotros, porque esa beba o ese bebé traen torta bajo el brazo. ¿Qué es? ¿De una vez o qué? No, pero espérate, pero usted que está en su casa, voltea a mirar a su esposo o voltea a mirar a su esposa o a su hija o a alguien de su familia. Y si ya han hablado de este tema, digan, bueno, ahorita sí, ¿qué crees que sea? Y apuéstense a algún café, apuéstense a una comida, una noche pasión. Bueno, o sea, apuéstense lo que quieran de lo que ustedes estaban pensando que era, pero nosotros estamos muy felices, de verdad, de compartirles esta noticia, para que ahorita que ya vean el resultado, pues se deban algo, ¿no? O en este momento pongan lo que piensan, así, en ese momento pongan lo que piensan, hagan sus apuestas y venga, venga, venga. Bueno, señoras y señores, el sexo de nuestro bebé o de nuestra beba, que viene a continuación, es ni, ¿qué creen, qué creen, qué creen? Cinco. ¿No me tienes detenido? Sí, claro. ¿Qué creen que es? ¿Qué creen que es? Dos. Uno. ¡Niña! Es una pichota, niña, es una cosita hermosa. Es una vera. Créanme que siempre en los ultrasonidos que tuvimos, se veía que era un niño. Pero de verdad, o sea, se veía el pene, o sea, se veía el pene, así todo. ¿Será que le mostramos aquí la foto? Bueno, o sea, les vamos a mostrar. Pero háganme cuenta que conforme, el primer ultrasonido como que se veía así, como un bebé súper dotado, ¿no? Y yo decía, ah, es un niño. ¿Por qué sale el papá? Y al otro ultrasonido se veía más chiquito. Y en ese ultrasonido dije, bueno, sí parece niño y todo. Y la doctora fue donde dijo, no estoy muy segura. Te doy tal porcentaje. Te doy tal porcentaje, pero la verdad yo no estoy muy segura de que sea niño. Pero pues yo acá en mamá de que mi instinto materno me dice que es niño y es niño, pues pedí la ropa para niño. Y bueno, creo que no soy la primera a la que le pasa esto. O sea, me había sabido de muchos casos. Y en esta visita al ginecólogo, apenas pone el doctor la cosita esta y justo estaba como, la cachó así como de pompis, ¿no? De pompis. Y vi y dije, es niña, porque se le veían sus labiecitos. No, pero es que aparte sí, aparte te voy a decir una cosa. Parece a ti, mamá. O sea, se le veía el cuerpo de mujer. Hasta el doctor dijo, mira de las piernas de mujer y las pompas de mujer. O sea, se veía el cuerpo de mujer y yo decía, pero si es, porque la verdad, o sea, no es que hubiese preferido, sino que yo pensé que era niño. Siempre lo pensé. Y ahorita ya que me dijeron que voy a tener una beba, de verdad te digo, amor, que estoy feliz y no cambio por nada. Ya le tengo nombre, voy a ser un consentidor. Ya estoy enamorado, estoy enamorado de ti desde el momento que supe que estabas, que estábamos embarazados de ti, mi amor. Pero al saber que es una nena, está, estoy muy, muy, muy feliz. De hecho, ya le tengo nombre también. Hacemos otra dinámica para que sepan el nombre o no. Ella le tiene el nombre, este, y pues nada, estamos muy, muy felices. Ese sí me sorprendió, porque es que se los juro que parecía un niño. Sí, parecía, pero bueno. Parecía un niño. Y mamá sí me había dicho, ¿eh? Sí. Me dice, cuidado, porque las mujeres, las bebecitas, los labecitos se le inflaman y están más grandecitos y pueden parecer. Entonces, espérate. Y yo le decía, no, mamá, es que es niño. Y toda la familia creía que era niño y ya le teníamos nombre también. Yo le dije, es niño y mi instinto materno que falló. Y ahora resulta que es una hermosa beba, de lo cual estamos felices, felices. Y ya súper comprobado, porque ya la doctora, hagan de cuenta que estábamos con el ginecólogo. El ginecólogo, no, es que, a ver, que venga la doctora. Y ya llegó la doctora y ya nos dijo, no nos dijo 70, ni 80, nos dijo 99.9%, ya, o sea, es niña. Y yo estoy feliz, de verdad, mi amor, te espero, no sabes cómo te espero. Te esperamos con todo el amor del mundo, mi vida hermosa. Vas a ser igualita a tu mamá con el color de mis ojos. Ay, muchas gracias, chicos, a todos los que nos han escrito. Hay mucha gente que escribió, bueno. Que escribió niño, hay mucha gente que escribió niño y los comprendo. Pero más de niño, yo vi muchos comentarios de niño y los comprendo, porque a mí también me engañó mi bebé. Este, muchas gracias por todo el amor, por todas las bendiciones, por todos los mensajitos lindos. De verdad que los leemos, les agradecemos en el alma, que sean tan lindos con nosotros. Gracias, de verdad, por seguirnos en nuestro canal, también en nuestras redes sociales de La Sonora Dinamita, como es en TikTok, La Sonora Dinamita Oficial con una F. En nuestro Instagram, que aquí está el tuyo, acá está el mío. Síganos, por favor, en el canal La Sonora Dinamita Bebo. En el Instagram, La Sonora Dinamita, seguido. La Sonora Dinamita, en tu Instagram, en tu Instagram, en todo. Y pues les dejo aquí la página de la ropa que me mandaron de niño, pero pues que a la final es niña, que está hermosa. Este, si tiene bebé, si van a tener bebé, si tienen un baby shower, si van a poner un negocio de ropa de bebé, lo que sea. Ahora, esta es la página y este es el código de descuento que tienen de mi parte y ya la próxima pediré ropa de niña. Sí, mi gente hermosa, pues muchísimas gracias, entonces, por todo el cariño, por todo lo que escribieron. Por favor, envíenle las mejores de las vibras a Beba, que viene en camino nuestra preciosa... No le voy a decir el nombre, ya después le vamos a decir, pero ya lo tenemos definido. Estamos muy felices y queríamos compartírselo, porque ustedes, ustedes son parte de nuestra familia. De cariñito le estamos haciendo Daniel Ichi, pero no se va a llamar así. ¿Como yo? Gracias, gracias por el cariño, los queremos mucho. Estén atentos del próximo video de... ¡Dinavitando!